¿Con qué moral vienen a joder ahora? ¿Con qué moral vienen a joder ahora? ¡Vamos a llnen! ¿Ya no tienen opción de molestar? ¿Ya no tienen opción de molestar? Ya no tienen opción de molestar, ya son motines pues. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó? Ya son, pues ya son, entonces ahora ¿con qué moral están viendo a joder? ¿Con qué moral vienen a joder ahora? ¿Con qué moral vienen a joder ahora? Ya no tienen opción de molestar, ya no tienen opción de molestar, ya no tienen opción de molestar, ya son motines pues, ya no, ya son, pues ya son, ahora con qué moral están viviendo a joder.